Perrella, perrella Perrella, perrella El chiquichiqui, mola mollo Lo bailan en latines, también en arroz El chiquichiqui, hay sabor en mi edad Que el chiquichiqui me pone muy bien ¿Vale? Ok, por favor ¿Vale? El chiquichiqui, mi chagadre me topo Oh, no, 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 no ¿Vale? Las Ortho y Tecchiqui Chiqui, me saca la de metod Dentina de ti, sed me a lor y con Que esta chiquichiqui, toda la mi gasta Mita chiqui chiqui, si es una maquinista De chico y talón, de chico y calzón De chico y yo promes, yo y yo De chico y tal debo, de chico y tal debo De chico y tal debo, de chico y tal debo Y el chiqui chiqui se abrila así Uno, el brinquimax Dos, el cruz ahí Tres, el maquinazo Cuatro, el robo como Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre, también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre, también mi abuela Lo canta el migre, una con su tracera Y el Juan Carlos le dice ¿Por qué no se calla? En el relatorio del padre de mi Pusieron chiqui chiqui y el cuento se baila Baila, baila, baila Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Ricky Lance Dos, el cruz ahí Tres, el maquinazo Cuatro, el robo como Terrea, terrea Lo baila José Luis Lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor Lo baila mi culata con la barba de la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Ricky Lance Dos, el cruz ahí Tres, el maquinazo Cuatro, el robo como Uno, el Ricky Lance Dos, el cruz ahí Tres, el maquinazo Cuatro, el robo como Perrea, perrea Tres, el maquinazo 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 Tres, el maquinazo